Muy bien, muy bien, todos tranquilos, por suerte, lindo día, lindo clima. ¿Y por ahí? Bueno, acá está haciendo una temperatura de 29 grados, en este estadio colmado, que lentamente ya está ocupando toda su gradería. Lo mostramos al Defensores del Chaco, todavía los jugadores no han entrado a hacer el trabajo previo. Luce muy bien, Lampa, ahí leen el Defensores del Chaco, el campo de juego. La gente de Argentina, que está acá, muy cerquita a nuestro, en este sector de plateas, que está ubicado, esta es la disposición para el sector visitante. Así que, por supuesto, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, para ver este partido, ¿no?, de la selección argentina, que prácticamente tiene encaminado su participación en el próximo mundial. Bueno, Dani, se ve ahí un gran marco de público, esperemos que a Argentina le vaya bien, y se ven hinchas argentinos con la camiseta de Messi, algo que habían dicho que no iban a permitir que ingresen, por lo menos, los paraguayos. Sí, algo que estaba prohibido, aparentemente, pero bueno, muchos paraguayos también con la camiseta del Inter Miami, con la camiseta de Leo Messi, así que a lo mejor eso no ha tenido el efecto. Nosotros hemos venido y hemos caminado con, en medio de los agentes de Paraguay, realmente espectacular el recibimiento, todo sin ningún tipo de problemas. Acá había un show recién, lo estaba conduciendo, Sergio Goicochea, hombre de la Conmebol, y algo que se está regalando a la gente en estos momentos ahí del sector de plateas. Pero sí, 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 todo muy, pero muy bien. Bien, el ingreso entonces tranquilo de la gente de Argentina, no hubo ningún tipo de pica ahí. No, todo tranquilo, ahí leen algunos, se ha quedado afuera, pero qué se le va a hacer. Pero ya lo solucionaremos. Pero dentro de todo ha sido una jornada con mucho calor hoy, mucho entusiasmo de la gente de Paraguay. Es más, está muy contento, creo que va ganando Brasil, sencillo le está ganando a Venezuela. Sí, 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 tengo entendido que lo empató Venezuela hace instantes nomás, pero es un partido muy parejo, ¿sí? Bueno, hasta hace tres minutos estaban acá festejando que ganaba Brasil 2 a 0. Ah, bueno, mirá vos, buenísimo entonces. Bueno. ¿Hay pantallas o no hay pantallas afuera para que la gente pueda ver? Hay bares, la gente que no puede entrar al estadio, ¿no? Sí, bueno, todavía hay gente que está entrando, estamos acá en uno de los ángulos de la cancha, la cola es importante, pero ya no queda mucho lugar, ¿no? 40.000 personas van a estar en este Defensor del Chaco, primera vez que vengo a este estadio tan mítico, donde Olimpia ha logrado cosas muy importantes para el fútbol paraguayo. Pero Lampa, acá en Paraguay... Sí. Avisar a los paraguayos que va uno a uno Venezuela, que no festejen tanto. ¿Cómo, cómo? Que le avisés a la gente de Paraguay que Venezuela va empatando uno a uno con Brasil, que no festejen. Ah, uno a uno acá. Sí, sí, sí. Bueno, uno a uno con Brasil, uno a uno con Brasil. Bueno, te decía Lampa que acá trabaja el hijo de Pupido, Juan Pablo. Sí, sí, que... Como director técnico. Claro. ¿Qué te parece si lo escuchamos, que nos dio su opinión de este partido? Vamos. Bueno, Juan Pablo Pupido, director técnico, viendo para ver el partido de Argentina con Paraguay. ¿Qué encuentro vamos a ver? Buenas tardes. Sí, duro, duro. Paraguay creció muchísimo en la llegada de Gustavo. Volvió a tener esa garra y esa mística que lo caracterizaba. Y se hizo muy duro, bueno, en estos dos combos de eliminatoria. Y no va a dejar de ser un partido donde Argentina va a tener que trabajar mucho para encontrar espacio. ¿Te ves un Paraguay, te imaginas un Paraguay saliendo a buscar el partido? ¿No es una de las características de Alfaro? No, es que hoy, ¿quién le juega saliendo a Argentina? Bueno, pero la necesidad. Sí, pero es Argentina. ¿Un empate tan hecho? Si salís, salís a hacerte el que podés jugar de igual a igual contra la mejor selección del mundo, te va a ir mal. Entonces tenés que ser inteligente, estar ordenado, dejar que corran los minutos y por ahí desestabilizar a Argentina desde el orden. Bueno, Alfaro está mirando a muchos jugadores del medio argentino nacionalizando a los paraguayos. Sández uno, bueno, Renzo Vera que está en Corintia, puede ser otro. Sí, hay muchísimo allá. Creo que acá, yo en su momento había hecho un relevamiento de la inferioridad de Argentina. Y ahora la selección juvenil están haciendo, tienen 650 chicos anotados que son hijos de paraguayos, así que están dándole mucha bola a eso porque la formación en un fútbol como el argentino es mucho más fuerte y la competitividad es mayor. Bueno, Juan Pablo, es un trabajo silencioso, ¿no? Ir, buscar, escarbar dónde podés sacar un talento. Es un trabajo silencioso, pero creo que yo que hay que hacerlo. Lo hacen las mejores selecciones del mundo. Si vos te pueden analizar Europa, hay un montón de jugadores en todas las selecciones que son hijos de gente que vive de otro país. ¿Y qué pensás de lo que pasó en el fútbol argentino con este chico, streamer o no sé qué? Para mí no es vergüenza. Yo lo analizo desde dos lugares. Desde lo futbolístico, una falta de respeto al fútbol. Desde el marketing, Riestra consiguió todo lo que quería que suceda, que hablen diez días de Riestra. Al jefe de marketing hay que felicitarlo. Hasta los chicos de la selección hablaron de Riestra. Y se vio la marca que usa Riestra en todo el mundo. Entonces, desde el lado del marketing... Muy exitoso. Desde el lado del marketing fue una movida extraordinaria. Desde el lado del fútbol me parece que no está bien. Gracias, Juan Pablo, muy amable. Nos vemos, gracias. Bueno, Dani, la palabra de Juan Pablo Pompido, el hijo de Neri, que está en estos momentos trabajando en Esportivo Luqueño. Así es, está dirigiendo en el fútbol paraguayo. Y habíamos prestado atención, Lámparo, que decía, ¿no? Alfaro tiene muchos jugadores argentinos nacionalizados. Bueno, hay un trabajo buscando jugadores de origen o de padres paraguayos para poder sumarlo al equipo. Bueno, acá nos vamos un poquito más a la cancha. Ya, vamos, Martín. Un poquito más a la cancha. Están comiendo caramelos de poliparedes. Y al grito de dale campeón, ahí está la hinchada argentina ahí abajo. Ovación para los dos cuando ingresaron al campo de juego con esta cámara que tienen ellos dos. Paraguay, Lampo, un equipo aguerrido que con la llegada de Alfaro ha mejorado mucho, ha sumado puntos importantes. Hasta antes de comenzar esta fecha estaba sexto. Veremos cómo queda después de jugar con la Argentina. Pero tiene a Almirón, un jugador importante. Gómez, un zaguero central firme. Y, por supuesto, se da hoy del lujo de tener en el banco de suplentes a jugadores importantes. Está el otro, Gómez, Lampa, que juega con Messi. Bobadillo, volante con llegada. Junior Alonso, que juega en el Atlético Mineiro de Paso por Boca. Tiene un plantel compacto y duplo y que lo ha mejorado y lo ha potenciado. Bien, y en la selección argentina, la ausencia de Martínez, también de Lisandro Martínez, Pesela. Elisandro Pesela, Nico González. Con la novedad de Barnechea, vamos a ver si puede estar o no, si le da minutos el técnico Escaloni, ¿no?, al nuevo convocado. Vamos a ver, hay mucha expectativa por este partido, que es crucial para los paraguayos, no tanto para Argentina, pero sí importante. Bueno, Dani, te dejamos trabajar tranquilo, te liberamos para que te acomodes ahí junto al equipo de Teleflash. Y obviamente vamos a esperar que puede llegar a pasar con Argentina, ¿sí? Muchas gracias. Muy bien, y para la gente, recordamos que estamos con Radio del Plata en la transmisión del partido, como siempre, con nosotros, Teleflash, con América Tucumán. Va a estar complicado América porque estamos en el medio del partido, pero vamos a ver qué podemos hacer. Pero sí, acá estamos como siempre, ya mañana a la mañana emprendemos el regreso y el martes, el lunes feriado, ¿no? El martes estamos en la bombonera con Argentina-Perú. Buenísimo, entonces. Buena gira. Un abrazo, un abrazo, Lampa. Un beso, Ailén, y saludo a todos los compañeros ahí. Bueno, muy bien. Nos vemos. Muy bien.